Anduve por tantas partes, tratando de encontrar Alguien que me diera felicidad Yo confié en la gente, pero fracasé Ellos fracasaron, ¡ay qué dolor! Yo confié en la gente, pero fracasé Ellos fracasaron, ¡ay qué dolor! ¡Oh, mi Señor! Y así desilusionado, la vida me quise quitar Porque había fracasado, ¡oh mi Dios! Pero en el camino, Jesucristo me encontró Él cambió mi vida y me salvó Pero en el camino, Jesucristo me encontró Él cambió mi vida y me salvó Gracias Señor Y así desilusionado, la vida me quise quitar Porque había fracasado, ¡oh mi Dios! Pero en el camino, Jesucristo me encontró Él cambió mi vida y me salvó Pero en el camino, Jesucristo me encontró Él cambió mi vida y me salvó ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor!